Desde hace seis años, los diseñadores Emanuel Segovia Ramírez y Alejandro Chin Medina elaboran el sudario del Cristo Negro de San Román, que su nombre real es Perisonium, y que en esta ocasión está adornada con tres cubrebocas, flores de hippie y adicionalmente algunos fieles acostuman a añadirle barcos de oro, una grúa, camarones en oro y hasta balas. Por cuestiones de mucho tiempo atrás y tradición y coloquial se le llama el sudario, así lo conoce todo mundo, pero el nombre original es Perisonium, es un vanto de pudor, es un perisonium hecho en hippie, y cuando comenzó la pandemia estábamos en esto, y lo van a poder ver, tiene tres cubrebocas, además de ciertas tres cubrebocas que representan los tres elementos muy importantes en la conformación del Cristo. Tienen otros detalles muy importantes, porque por ejemplo hay gente que ofrece mandas y se le agregan al sudario, algunas veces se le ha puesto un barco camaronero en oro, también un camarón en oro, anillos, pulseras. El diseñador señaló que se trata de la fe de las personas que buscan añadir ese toque, aunque no siempre los trae puestos, por el peso, pues lo principal es conservar la tradición de los siglos XVII y XVIII, y que ya están en la preparación para el aniversario 456 en septiembre. Con imágenes de Omar Barrera, Grecia Pedrosa, Telemar Noticias.